Y si fuera la última vez Y si fuera la última vez Que me vieras Y no volvieras Y si hubiera solo una vez Y si hubiera solo una vez Para el mejor La realidad Tomaré el rey Y respetar Yo sé que al fin Tengo un cariño En la ciudad Donde los ojos Han acercado Toda la vida Toda la vida Si supiera cómo volver Si supiera cómo volver Al revuelo Sin olvidar Si no hubiese seguido el pie Si no hubiese seguido el pie Que me quiera De este final Tomaré el tren De ver el tren Yo sé que al fin Tengo un cariño En la ciudad Donde los sueños Van a forjar Toda la vida Tomaré el tren De los colores медENSIFRAN En la ciudad Donde los sueños En la ciudad Donde los sueños Van a forjar Toda la vida Toda la vida Quiero seguir Toda la vida Toda la vida Quiero seguir Toda la vida Quiero seguir Y haciendo Todo progresar Y en todo Yo sé si huordan ¡Si tuya Dios No, 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 no No, 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 no